Le quiero agradecer a todos alto por el afecto, pero no solo de ahora, de mi vida acá. Conocí el sueño de un pibe, el amor, el fútbol, aprendí a leer, mis amigos están acá. Y bueno, hay una canción, una chacarera que dice, estaba donde nací de lo que buscaba por ahí. Y es cierto, yo viajé por mi profesión con todo el mundo, pero no hay lugar en el mundo que duermo mejor que en el cuarto mío de chico cuando estaba acá. Así que gracias a todos alto y gracias por el afecto que es mutuo. Facundo, bueno, te emocionaste mucho hoy al ver a tu maestra, al ver a tu mamá sentada. ¿Qué pasó por dentro tuyo? Bueno, me emociona ahora, me hiciste emocionar ahora. Mirá, los argentinos tenemos un dolor común y necesitamos un sueño común. Y la fuerza que te da tu gente es imbatible. Yo creo que los argentinos tenemos que unirnos en un propósito común. Y lo que sentí hoy es que las raíces, venir a salto, me daba la fuerza necesaria para iniciar ese camino de convocar a todos los argentinos a tener una visión estratégica de país y a unirnos en pos del progreso y no discutir más el subdesarrollo sustentable. Pero lo que me pasó también, Cristina, hoy es que recordé mi vida. En un instante cuando doblé acá, vi mi colegio, mi club. Y también me di cuenta que hay muchos chicos hoy que quizás no ven futuro, se quieren ir al país. Y bueno, tenemos una deuda de inspiración con ellos y vamos a trabajar para que puedan progresar y quedarse acá en sus raíces. ¿Esos fueron los motivos que te llevaron tal vez a hoy decidir meterte en política? Bueno, ya en los medios nacionales discutimos. Vino mucha gente a pedirme que sea candidato de Partido Radical. Y yo creí que es el momento porque estamos frente a una crisis multidimensional. Es una crisis de salud económica, social, educativa, psicológica. Y va a durar un tiempo. Entonces no es momento solamente de pensar en uno que se involucre. Es el momento que todos nos involucremos. De dejar de lado las diferencias y buscar los acuerdos. De convocar a los argentinos a un sueño, como lo fue la democracia en el 83. Hoy debería ser el progreso, ir al progreso. Así que sentí que era el momento de tener el privilegio. Porque la verdad que lo veo como un privilegio pertenecer a un proyecto que me excede. Una de las cosas más lindas, esto lo sé como científico de la mente. Una de las cosas más lindas de la vida es pertenecer a un proyecto vital que sea más grande que nosotros. Y yo creo que este proyecto vital de intentar transformar la Argentina y de unirnos, me excede. Y por eso estoy muy feliz. Y además quería hacerlo en mi pueblo porque soy de acá. Cristina sabe, cada vez que vengo hablamos. Doctor, ¿qué espera de esta campaña? ¿Ya ha comenzado? ¿Cuáles son las expectativas? Mi expectativa es que discutamos el desarrollo. Que no discutamos sobre cuestiones personales. Que no hablemos tanto del pasado, sino del futuro. Que nos concentremos en el futuro y en el desarrollo. Y que tratemos de unirnos los argentinos. Porque con esta grieta cada vez nos va a ir peor. El mundo cambió. El mundo hoy se basa en la economía del conocimiento. De la capacidad de innovar, de crear, de educarse. Y los argentinos seguimos discutiendo el pasado y nos seguimos peleando por cosas que no nos llevan al progreso. Así que lo que espero es que debatamos el país que queremos. Y que la gente vote la opción que le parezca mejor. Y sin ninguna agresión, que sea todo en paz. No quiero ser negativa, pero ¿cómo se hace eso de juntar, de unir? Hace años que estamos escuchando eso. Bueno, de mi parte yo no voy a atacar a nadie. Fui formado y me he educado para... Desde que crecí con mi viejo médico y ahora yo también médico. Fui formado y entrenado para sanar, para curar, para ayudar. Así que de mi parte me pueden atacar, me pueden decir cosas. Pero yo nunca voy a responder, solamente voy a responder con propuestas. Y yo creo que es la manera de afrontar lo que viene con empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en un lugar del otro, de sentir lo que siente el otro. Y es la única manera de salir entre todos. ¿Usted puede hacer una política sana, doctor? Debemos, porque Argentina viene involucionando hace décadas. Si seguimos así, vamos a tener más pobres y más desigualdad en los próximos años. Tenemos que cambiar, ya no se aguanta más. Y por eso me involucré. Muchas gracias. Gracias.